En un relato del oeste de Inglaterra, titulado ¿Cómo perdió Joan la visión de su ojo? Joan iba a hacer una visita amistosa a Betty Trinance, una mujer que tenía la fama de ser hechicera. Cuando llegó, Joan espió por el ojo de la cerradura antes de llamar a la puerta, y vio a Betty untando los ojos de sus hijos un ungüento verde que escondió antes de ir a abrir. Joan sin embargo, una vez adentro y en un descuido de Betty, consiguió apoderarse del ungüento y tocarse un ojo, permitiéndole ver con este que la casa estaba rotada de gente pequeña que antes no veía. Al cabo de unos minutos y disimulando, Joan se despió a Betty y fue de compras, encontrando casualmente allí a Tommy, el marido de Betty, tomando unas cosas del mercado sin que nadie lo notase, lo cual era muy extraño. Él se sorprendió al notar que ella pudiera verlo en aquella situación, y ella, al revelarle su visión férica en su ojo derecho por medio del ungüento, éste le cegó el ojo sin piedad. Si el video te gustó, dale like y compartirlo con tus amigos. Suscríbete a mi canal si querés ver más trabajos así. Te ha hablado Jonathan Jansson, y te deseo buenas noches. Hasta la próxima.